¡Hola buenas! Hoy tenemos con nosotros la revisión rápida del nuevo Skoda Kodiaq. Aquí tenemos la llave. Vamos a empezar. En esta ocasión tenemos el acabado style que sería el acabado más alto de gama. Prácticamente tiene todos los extras posibles. En la descripción os voy a dejar el link para la revisión en profundidad en donde os enseñaré todos y cada uno de los detalles, precios, versiones y acabados que hay. El Kodiaq no es tan grande como aparenta, entre comillas, ya que prácticamente tienen el mismo tamaño que una Skoda Octavia. 4,7 metros de largo por 2,87 metros de espejo a espejo. Creo que está muy muy bien en cuanto a tamaño, ya que el interior es tremendamente espacioso tanto en altura como en distancia en las siete plazas. Y es que las calidades y acabados de este Kodiaq en general son muy buenas como pueden ser acolchados, prácticamente todo es acolchado o buenas calidades. Hay pocas partes en las que son, digámoslo, de plástico duro. Por cierto, antes de que me digáis que esto puede ser estropeado, como me hiciste con el Mercedes, esto es efecto madera, pero esto sí que es en plástico. Ya os lo enseño en la revisión en profundidad. Volante deportivo, pero la verdad es que muy cómodo, con la pantalla toda totalmente táctil. Acceso y arranque sin llave. Vamos a arrancarlo. Vais a ver cómo se enciende todo y es una pantalla muy muy cómoda. Realmente, sinceramente y sin duda ninguna, de las pantallas quizás más bonitas y bien integradas que hay hoy en día, porque normalmente se ponen esas pantallas que parecen tabletas ahí pegadas y en este lo han sabido integrar. Sí que hay un montón de piezas, como puede ser esta parte que es heredado completamente del grupo VAC, botonera del climatizador completamente. Y la mayoría de los botones que tenemos en la parte inferior también. En este tenemos cámara de visión de 360 y lo bueno es que podemos hacerle una especie de visión tridimensional. No sé, me parece un muy buen detalle este. Cargador de teléfono inalámbrico o un hueco para poner el teléfono. Caja de cambios DSG. Me lo voy a llevar a circuito de todoterreno para ver qué tal se comporta en off-road, que dicen que muy bien. Y luego Skoda con los Simpli Clever, que es todo organizado y ordenado de esta manera. Ya os digo, en la revisión de profundidad os lo enseño todo muy detallado. Y ya habéis visto, el tamaño de las plazas delanteras es muy bueno. El de las traseras, al igual que las delanteras, fijaros en el tamaño de butaca que tenemos. Es cierto que tiene que tener un tamaño tan grande por si queremos darle amplitud a las plazas traseras, ya que podemos correr las banquetas hacia delante y darle, como os decía, mayor amplitud a las banquetas traseras. No me voy a parar a enseñaros la distancia de las plazas de la tercera fila, porque eso ya lo hago en la revisión de profundidad. Ahí tendríais, reposabrazos. Y el techo acristalado. En este tenemos equipado como accesorio opcional el portón eléctrico. Pero bueno, yo creo que necesario y debería de ser de serie ya en todos los Skodiacs, ya que el portón es bastante amplio. Y ahí tendríamos la tercera fila de asientos. Si no quisiéramos la tercera fila de asientos, aparte de ser más barato, tendríamos más capacidad. Ahí tendríamos un huequecillo y en la parte inferior, rueda de repuesto y más huecos. Sinceramente, este coche en cuestiones de espacio, de tamaños y de huecos, muy, muy bien. Iluminación tanto interior como exterior en LED. La parte trasera ya es de serie en LED, completamente en LED. La parte delantera sería opcional. El precio parte desde 22.000 euros, ya con prácticamente todos los descuentos, dependiendo de la motorización, claro. El 1.4 de gasolina. Este, que sería el motor de mayor potencia más grande, 2000 TDI de 190 caballos tracción 4x4 en acabado style, partiría desde 41.000 euros. Ese precio sin descuentos. Así que todo depende de vuestros gustos y del uso que le vayáis a dar, como siempre os digo, chicos. Pero, en la descripción os voy a dejar todos los links, tanto la prueba en carretera, como la revisión en profundidad, para que lo veáis. Así que, como siempre os digo, si le dais a me gusta, comentáis o compartís, os lo voy a agradecer mucho. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!